Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a otro capitulo mas de Pokemon Ruby Bueno, aca continuamos Después de su vida portual y enfrentarnos al A los malos El Team Magma Se me olvida Bueno, hasta ahora vamos a la siguiente ruta para enfrentarnos contra Aura No sin antes, esta mujer nos Nos enfrenta a una batalla Porque Fainz, a ver, nos saca como un paso Un puzzle Ojalá no No nos No nos paralice La mitad de la vida Y lo dejo a uno La suerte Si antes la vida viajaba a la mitad Tecnicamente tiene que bajarle todo, pero bueno No fue asi Me paraliza con Onda Trueno Y yo que ya no me queria arriesgar Que me paralice Y de hace ascoas, pero uso Onda Trueno Bueno, le derrotamos Y ahora me saca un Mainul El Puzzle Shiny El Puzzle Shiny Y saca aca es Rumish Venga a agotar La verdad es que ahorita es Rumish Como... No baja tanto Sus ataques Sus ataques no son buenos Nos venenamos con nuestra habilidad Ataque rápido Placaje No hacemos nada tampoco Placaje Me baja mas Me baja mas el ataque Le hago critica igual Y el veneno lo termina de derrotar Nivel 17 Esa mujer tiene los ojos rojos Esta poseida por el Diablo Ata el Diablo Bueno regresamos para sanarnos Ataque El primero es Joey Si se quiero De nada de nada Muy bien salimos aca Y nos... A ver si sin ella nos interrumpe Vamos con Aura En... No se nantes aca Se sale Electrax creo A ver si tengo como Pokeballs Pokeballs Ahí esta Si si tengo Vamos a ver si hay suerte Y nos sale la primera Esta con bosque Ascuas Cuando el trueno nos paraliza Quizás no se muerda Pero igual yo no lo voy a atacar Asi que super all Uno, dos, tres Ya esta Electrax atrapado Se registran a Poke Voy a acomodarme un ratito Muy bien ahora regresamos otra vez La femenina de Joey esta diciendo Este muchacho no se alcanza de venir Pues no Es gratis decir que curame todo lo que quiera Porque es free Mira ahora Ya tenemos 5 5 Pokemons El ultimo que me falta Que seria tener es Un Feebas Para evolucionarlo a Milotic Pero... No me acuerdo donde sale Y... Evolucionar a Feebas También... Tuve que coger muchas vallas No tengo bici Así que me voy a pasear Para abajo Tampoco tengo bici No quiero luchar con este tipo Que hay de acá Directo Si... No quiero luchar contigo No quiero luchar contigo No quiero luchar contigo Víltate Víltate Uff... Mi mamá que me detuvo Un... Un Pokemon salvaje Si no... El tiene que pelear con el Ah... Huimos No puedo huir Vaya Te queda rápido Huir Ahora si No quiero Víltate 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 Ahí esta Aura Ahora acá ¿Cuando tiempo? Si, si Vale Vamos Un combatito Pokemon La lucha contra tu entrenera Aura Nos sacaron el Rumish Por nuestra buena suerte Nosotros tenemos a Con Bosque en el primero Así que con un asco La va a hacer mucho daño Paralizados Rumble no falla Menos mal Otro asco Si fuera En que no se si... Aura usa... Pociones Para sanar sus Pokés Yo no subo el 13 Así que un Mashed Stone Ahí... Asume va a hacer un buen trabajo ya que... Ese Mashed Stone es... Agua tierra si no me equivoco Venganza Nah... Drenadoras Dame vida cada turno, dame vida cada turno Ahí está Ahora me va a agotar Está cobrando energía Me va a agotar Si me hace venganza me hace mucho daño Así que tengo que matarlo antes Ahí está... Vamos Liberé energía y... Me hace mucho daño Ah... Lo siento es Rumish Y debí cambiarte antes Muy bueno Sacamos a Telo Y no me la voy a jugar y voy a hacer ataque rápido Aunque me saque 4 niveles Igual creo que ataque rápido lo mata Si está... Voy a tener que levelear para... Para... Para el líder de... El siguiente gimnasio que es de tipo eléctrico Y si no leveleo voy a tener muchos problemas Ya que... Este gimnasio siempre... Nunca lo he derrotado a la primera Hagamos a Ralts Agueter puede hacerlo con este numel Me voy a Ralts Voy a tener que cambiarte No fue bueno sacarte Todavía eres muy débil Como digo este... Ahorita mi Pokémon más fuerte es con Bosque Y lo demás está muy por debajo O sea lo tengo al 13 Al 12 Y con Bosque es el único que se mantiene al... Al nivel Lo demás no El chico voy a tener que levelear Antes del gimnasio Si no... Voy a tener muchos problemas Y no... No quiero tener problemas Tengo la patada y fuera numel Ahorita... Ahí está... Sigue 4 puntos Nivel 19 Y derrotamos a Aura Bueno y es mejor... Lo que esperaba Si soy... He mejorado Y nos da En buscar objetos... Que no creo que lo utilice Pero gracias igual Lo que quiero es la bicicleta No sé cómo conseguir la bicicleta Creo que... No... Entramos nomás y nos las da Pero bueno... Vamos a... A ver si tenía este... Un parálisis o algo... Ah no... Un repelente Pero no... No tengo... Es el que había comprado Llevo muchos... Muchos días sin grabar Así que... No me acuerdo muy bien Qué es lo que tiene que hacer O qué cosa... Tenía en el inventario Bueno... Regresamos otra vez más al... Centro Pokémon Descubre por esto pero... No me quiero arriesgar Así que vamos a estar cargosos Al enferme hoy Ahora otra vez Si... Google es más con R Es gratis No te discutas Así se hace Ahí no dice Vuelve cuando quieras Voy a... Voy a volver todos los días Vuelve, vuelve No sé hablar Bueno... Ahora si ya... Seguimos nuestro... Camino... Hasta la siguiente... Ciudad... Que no me acuerdo su nombre No... Hubiera comprado repelentes Bueno... No Hextrike Tengo que saber también A qué nivel... A qué nivel evoluciona... El Hextrike A qué... A qué nivel evoluciona... ¡AAAAH! No, no... Nos vio el niño A qué nivel evoluciona Ralls y Rummish Tengo que ver todo eso Lo que quiero saber Bueno... Como es tipo siniestro Dónde la patada le hace... Le es muy eficaz Ralls SUDA 14 Saca un Aron, yo continuo, doble patada, es muy eficaz, y me saca a Electrike, a Electrike a ver que Electrike es mejor, yo me saca que Electrike tenia esta intimidacion pero no tiene eso de piel eléctrica, eso que te paraliza el contacto, bueno, se sube el ataque, nosotros vamos con entrenadoras para infectarlo y sacarle vida, un poco mas de vida cada turno, bueno se nos paraliza, me va a atar otra vez, se debe dar mi gracias a nuestro grandiosa habilidad que es muy útil, gracias a la habilidad de les Rumish, me gusta bastante, aunque si estoy con un Pokémon legendario o algo asi, lo envenena, pues como que no, ojalá que esto no pase con Grotto, bueno continuamos, otro poco vamos a salvaje, un Zigzagoon, llevo 10 minutos y no puedo salir de esa ruta, la lista sea, ay si no tengo, aca busco otra vez si tengo este, repel India pero no, tiene que estar caminando, 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 con cuidado, con cuidado, con cuidado y otra vez, ok, el Wingull que huele el miedo, escapamos, es un maniático creo, huimos, y mi habilidad y mi torpeza para estropear las cosas aparece y me hace correr delante del entrenador, bueno un hombre asi que un picotazo le va a hacer daño, tipo planta, lo hace otra vez y ya esta, hay unos lift, tipo planta siniestro, ah no esa es su evolucion, creo que lo es, pero bueno igual lo derrotamos, peo morado no me veas, ah, este es un medium, medio Eduardo, nos saco un Abra, vamos a ver, T-Low, para dar un descanso a con bosque, ya ves, ya ven este, a con bosque lo tengo el 19 y el demás lo tengo el 16, 13, 12, 14, y pues tengo que subir los niveles, he descuidado mucho eso de los niveles, vamos por aca, vamos, 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 y bien, llegamos, pero primero voy a este, a coger esas vallas, esas de aca, basicamente para lo de, como se llama, lo de Milotic, ya saben que no se que vallas para la belleza, asi que voy a coger todas, asi de repente me sirven de otra cosa tambien, que me sea útil, para la redundancia, muy bien, vamos aca, y ahora dejamos, descansar en la farmacia de Joey, de Ciudad Portugal, y, vamos a fastidiar esta, a esta ciudad, volvemos a cura, a ver que no existe, es ahi, parecemos ahi, cuenta leyendas, nos contarás sobre un entrenador legendario, bueno, en realidad no saben nada, asi que, no es estafado, si, si entren, vaya, acabo de perder, cuantos, cuantos, cuantos segundos en mi vida, y, en tu tontería, o bueno, oh esta Blasco, no su tío creo que es, tío, este es su tío, que, no le he dejado enfrentarse al gimnasio, de que, porque es muy debible y todo eso, bueno, si solamente tienes arras, pues, vas a tener que hacerle caso sustitivo, es más mogollón, mogollón, esa palabra, muy bien, vamos a meternos a Blasco ahora, combate contra Aura, y ahora combate contra Blasco, esta peliverde, tiene un red 16, bueno, digo que tu no me enfrentaría al líder, si yo estoy dudando de hacerlo, pues, bueno, no creo que tu puedas, nada mas que muere como unas cuas, te convocan el 20, pues, pues he perdido si has perdido, lo siento, se va a avertear el 16, siendo estafado, bueno, le impide mejorar a caer, porque tu se invita a desfriar a otras, e, deja que quedas solo, que aprenda a vivir solo, que no se va y nosotros vamos a la tienda a ver si hay repelentes vamos a repelente hay que tener el problema de antes otra vez pues no tiene repelentes gran tienda, mejor mejor caer en tiendas como no pueden tener repelentes, Dios mío bueno voy a depender a esa tienda por no tener repelentes entramos a gimnasio de una vez digo este voy a entrenar este cuando termine de grabar bueno, vamos a enfrentarnos a los súbitos que no creo que nos den problemas ojalá aullido, se sube el ataque bueno, no creo que no haya problema tú vas por especial y nos paraliza, ¿por qué? pues porque sí y no lo matamos de un golpe creo que sí bueno, igual lo derrotamos y nos sacó un mando en el mapa no un asco, no lo sé ya lo sé mucho su persona a ver a ver con Vasquez yo sé que tú puedes es el asco va, la parálisis eso no es un, eso no es otro el backtrain ya, crítico ya mirás como nos derrota este de Isarista no me voy a arriesgar el Fumis ve aunque no le va a hacer nada bueno, el Fumis no es tan, tan bajo bueno, pero bueno esta no es muy eficaz me va a botar bien le bajó bastante como verán a ver el Fumis tú también eres inteligente lo sabía pero no le bajó nada el juego cambió a ver el Trank impactor, no te va a hacer nada tal vez le bajaba más bueno, a ver Placaje verás tú como este Magnemite esta bolita flotante que no flota porque le hace efecto en los tipos tierra nos destroza a nosotros vamos con Vasquez un chale de las cuitas ahí está nuestro sub inteligente y que nunca se paraliza con Vasquez de Anotese de Magnemite y nos suelta este problema bonito guitarrista te odio bueno, como ya es costumbre en este episodio vamos a regresar al centro del Pokémon que ya es oficialmente con nuestra segunda casa ya saben que ahorita nos ponen un cuadro acostado diciendo este Cargoso viene cada 2x3 a que cubriamos a su Pokémon que cree que es gratis bueno, es gratis pero bueno regresamos de verás como me ponen ahí como cliente del mes el Cargoso que no sabía pelear con los Pokémon se viene a cada rato porque estaban paralizados y estaban dañados bueno, ahora continuamos con este el Ginasa está lleno de trampas ¿a qué mola? no, no mola no mola en Mogollón como dice Blasco Zigzagur sacar Rumis ahora ahí Rumis creo que tengo este recurrente no sé si enseñarle porque después cuando evoluciona a Vilum creo que aprende mejores ataques y recurrente no me convence mucho creo que voy a aguantar con esto que tengo paralizador lo paralizamos y le bajamos vida mis Pokémon son inteligentes ¿saben? o sea, no se confunden no se paralizan no fallan los ataques bueno el Rubis se ha tomado un relajo y se ha paralizado pero no ahora va a acertar bueno el Rubis se ha ido a vacaciones vamos el Rubis por favor bueno lo fallo el Rubis te está mandando muchas vacaciones ahí está volteé y no sabía que había fallado el daño vamos a ver si tengo un antiparálisis si lo tengo está paso paso y de ir a al centro esta vez más contigo que me dejé el Pokémon que es integral luchadora Viviana hace con meditar a ver cuánto daño lo hacemos con el trueno a ver ah no le bajó nada venganza ¿sabes? no creo que venganza me baje tanto con el con el con el mashton ya que el TASP no le baja nada así que no baja el doble creo que venganza aunque te hace ese ataque el último poder el poder del último ataque te lo te lo reza por dos creo que es así pero bueno como le di para el KG no me bajó casi nada le dojo un PS porque sí placaje y lo falla ¿cuándo ustedes han visto a alguien fallar placaje? ¿ah? creo que solamente a mí me pasa con los rumis bueno ahora vamos contra Saiyajin yo rocalorreo mejor que nadie rocal rocalorreo ah no estoy trabajando all turn ojalá que no te autodestruyas esquivo entrenadoras a ver el rumis ¿qué te pasa hoy día? no quieres luchar o qué? ni en problemas me bajan mucho en la defensa y yo no le bajo tanto como esperaba carga a ver el rumis deportivos derrotan lo crítico bien eso con esto lo mata creo si bien bien el rumis se han vuelto de todas las ocasiones querrán suba este nivel de transportación que ha sido ah no 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 me sirve no no quiero otra cosa que voy a averiguar es este si hay MT psíquico o lo aprenden por nivel este guardi voy o super evolución que no me acuerdo porque eso me ayudaría un montón pero continuamos en esta batalla no me quedan más pps porque remis ha fallado varios a ver voy a tener que compartir experiencia con bosque nos baja la defensa pero yo creo que un asco lo derrotó ahí está nos saca otro voltron es un milagro que no se autodestruya los voltron tienen complejo de de suicidarse necesitamos y ese es el último así que voy a curar para variar y lo vamos a dejar por acá ahí está como dije antes de enfrentarme al líder que es erico creo que es erico voy a levelear para no tener problemas vamos a dejarlo acá al frente muy bien espero que les haya gustado y bueno nos vemos en el siguiente capítulo de Pokémon Ruby adiós